Y seguimos, continuamos presentando las canciones, el espectáculo en vivo, para todos estos grandes amigos, aquí está, Corporación Leomar, presentando, la dulce tentación, Leonor Taife, y los románticos del escenario. Y las manitos arriba del 2, vamos a levantar las manitos, todos a ver, a la derecha y a la izquierda, hacemos solitas, hacemos solitas, para presentar este gran éxito, aquí está, la sencillez, el talento, este artista que va naciendo para ti, con mucho amor, simplemente, Leonor Taife. Y aquí estamos, hombres, como siempre, llevando el canto, por todo el Perú, los románticos del escenario, calidad y sabor, gracias a nuestros amigos de Ventura Producciones, aquí estamos con sabor, y todo el mundo. Cervezas arriba, eh, eh, Cervezas arriba, eh, eh, Cervezas arriba, eh, eh, Arriba tu cerveza. Un, dos, dos, un, dos, dos, pasito por aquí. Un, dos, pasito por allá. Un, dos, pasito por aquí. Y ahora, canta y encanta, Leonor Taife. Ojalá que a donde vayas seas feliz No olvides sin guardarme algún rencor Como ves no pudo ser, nuestro amor se terminó Ya no llores corazón, ya no quiero dar a otro amor Como ves no pudo ser, nuestro amor se terminó Tal vez haya alguien mejor que nos brinde su amor Desde nuestro amor, nunca se enojó Solo te deseo lo mejor Adiós, adiós mi amor Y que te vaya bien Y seguimos con el romanticismo, inspiración, hecha canción Oye, viva leal, con amor Sube la mano hacia arriba Sube la mano hacia arriba Sube la mano hacia arriba Siempre en tu corazón, Leonor Neife Ojalá que a donde vayas seas feliz Muy feliz No olvides sin guardarme algún rencor Oye Como ves no pudo ser, nuestro amor se terminó Ya no llores corazón, ya no llores corazón Ya no llores corazón, ya no quiero dar a otro amor Como ves no pudo ser, nuestro amor se terminó Tal vez haya alguien mejor que nos brinde su amor Sé que nos hicimos daño y nos suele recordar Dice amor que mi amor, hoy quedó solo rencor Mientras solos nos lloramos, lamentando nuestro dolor No es posible ya volver, no hay amor entre los dos Como baila nuestra linda gente de Juliaca Pulo Poquegua Tawna Arequipa Cusco Y así nos vamos bailando Por todo el sur del Perú Que nos hicimos daño y nos suele recordar Dice amor que mi amor, hoy quedó solo rencor Mientras solos nos lloramos, lamentando nuestro dolor No es posible ya volver, no hay amor entre los dos Y ojalá te vaya bien mi amor Ventura Producciones Corporación Leomar Siempre con la dulce tentación Y honor tape Y los románticos del escenario Y ahora si, vamos a patearlo Sa, za, zapateadito Sa, za, zapateadito Sa, za, zapateadito Mira como baila Leonor Mira como baila, mira como dosa Mira como dosa Mira como dosa ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! Siempre con la dulce tentación de los tape para ti, con amor y sentimiento Siempre, siempre en tu corazón ¡Avance! ¡Avance! ¡Fuelvanse! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Y los románticos del escenario! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo esa cintura, moviendo esa cadera ¡Abajito, abajito, 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 abajito!